Si no se aprobó en el Consejo por unanimidad, sino fueron seis votos contra cinco, deberían, sobre todo el presidente, tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir vamos a buscar opciones, porque lo más importante de todo es que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución. Son intereses superiores que no pueden quedarse de lado, no puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución. No puede haber nada. Ojalá y rectifiquen, y es de sabios cambiar de opinión.